Aquí estamos en la nueva carretera que nos lleva de... ¡Ay, qué precioso! ¡En Chimaltenaco! ¡Ay, qué precioso! Está muy bonita la carretera. Que Dios bendiga a Jimmy Morales y al Ministro de Comunicaciones. Que Dios los bendiga por darle la fuerza y la sabiduría para gobernar. Así es, que Dios los guarde de las malas lenguas. Porque para uno es malo, pero para mí. Aquí estoy en el rincón suizo, por Tecpan. Es un lugar muy bonito con mucha naturaleza. Este lugar... Se puede venir aquí a caminar. Allá están, hay unas vacas allá al fondo. Y todavía lo están arreglando, pero está muy bonito este lugar. Y aquí está el estacionamiento. Aquí hay un restaurante donde hay buena comida. Tenemos aquí... Muy bonito el lugar. ¿Vale? ¿Vale? Aquí seguimos en el Rincón Suizo, muy bonito el lugar, muy bonito, tiene su granjita, tiene su casita, tiene su granja, mire todo lleno de área verde, un carro del tiempo de saber de qué año es ese, muy bonito, mire la casita tan linda, muy bonita con diseños de animales, mire, mire esos pollo, mire los pollitos, como son, las pollitos, se llama Rincón Suizo, la granja, mire los pollitos, mire los pollitos, como son, las pollitos, como son, las pollitos, en la zona de 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 la zona. Es que si no nos apareció, no vamos a comprar aquí. ¡Qué lindo! Toda la naturaleza nos lo deja, precioso este lugar. Aquí es un área para tomarse fotos, pero está cerrado, todo verde, la naturaleza, creo que solo los sábados y domingos abren aquí, y hoy es viernes, bien bonito este lugar, y vamos directo a caminar, siempre aquí en el rincón suizo, a ver este paisaje tan bonito, si hay un camino, caminito, y ya vamos, aquí vamos a ver qué hacen conmigo, a donde está el puentecito, y ahí están unas vacas, están unas vacas allá, y aquí vamos, siempre en este lugar tan lindo, aquí hay un puentecito, que vamos a subir este puentecito, que pasa un río aquí, pasa un río, ah no, no hay río, pensé que había un desigual también, y aquí seguimos, aquí están las vacas, que son vacas lecheras, dice, no son unas vacas cualquiera, son unas vacas lecheras, tenemos a las vacas, cuidado con el alambre, vaquitas, cuidado con el alambre, cuidado con el alambre, ¡Papá! 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 ¡Papá!